Bienvenidos a Jugando con las Palabras. Hoy jugaremos a descubrir las palabras largas y cortas. El objetivo es que tu hijo o hija identifique y compare palabras largas y cortas. Para este juego necesitarás hojas de papel y lápices. En ella escribe las siguientes palabras bandera, chile, escudo, volantín, mote, septiembre. Una vez anotadas las palabras muéstraselas y nómbralas una por una. Luego pregúntale ¿cuál de las siguientes palabras es más larga? ¿Mote o volantín? ¿Cuál de las siguientes palabras es más corta? ¿Chile o bandera? ¿La palabra septiembre es más larga que escudo? Para que tu hijo o hija comprenda mejor la diferencia entre palabras largas y cortas puedes utilizar la siguiente estrategia. Cuando digas una palabra larga, bandera, extiende los brazos abriéndolos por completo. Y al decir una palabra corta, chile, abre poco tus brazos. Este ejercicio lo puedes realizar tú primero y luego los dos juntos. Si tu hijo o hija queda motivado pueden utilizar otras palabras para comparar cuáles son más largas o cortas, como por ejemplo los nombres de los integrantes de tu familia. Da un abrazo a tu hijo o hija y felicítalo por sus logros.